¿Qué es la evacuación de la emergencia al lugar más cercano que está en el coca? Cuando dos entidades del Estado deciden trabajar de forma conjunta, hacen alianzas para poder darle seguridad y sobre todo garantías a nuestros habitantes. Entonces es desde ahí en donde la municipalidad por medio del puerto de bomberos decide conformar un proyecto que ayude a solucionar un problema de evacuación y atender las emergencias que tengan que ser evacuadas. Hemos firmado con la coordinadora personal del Ministerio de Salud y ya hemos suscrito el convenio. Esto garantiza el proceso que estamos llevando porque ya deja establecido una ruta legal sustentable para que no solamente sea un compromiso político de nuestra administración. Hemos considerado que en esta administración la vida, la salud tiene prioridad y es por eso que nosotros sabemos que estamos apuntando y sobre todo estamos fortalecidos y trabajando en equipo para que nuestros habitantes tengan esa satisfacción de que esta administración con las demás entidades de gobierno está haciendo toda tarea, todo trabajo que nos ayude a dar resultados. Sobre todo a garantizar la salud de cada uno de nuestros habitantes.